Luego de más de un año de juicio oral, el tercer juzgado unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó al exministro del primer gobierno aprista, Rómulo León, y el empresario dominicano Fortunato Canaán a cuatro y cinco años de prisión efectiva, respectivamente en el denominado caso hospitales. También se dictaron siete años para el exdirector general de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Salud, Luis Cifuentes. La sentencia impuesta a los procesados es por los delitos de cohecho activo y colusión en agravio del Estado. Según la Fiscalía, en el año 2007, durante el segundo gobierno de Alan García, hubo siete proyectos bajo el sistema de inversión pública para construir hospitales en Lima e Ica. En ese sentido, se le atribuye a Fortunato Canaán haber querido beneficiarse irregularmente con la licitación de estas obras, con la colaboración de Rómulo León. El Ministerio Público afirma que Canaán diseñó un proyecto con la intención de que su empresa Fordlac se adjudicara y ejecutara esos proyectos. Precisamente, es a través de León Alegría, según el fiscal, que el empresario reclutó a Luis Cifuentes para que este último promueva las adjudicaciones que en el 2008 Fortunato Canaán se haga con las obras. En marzo de este año, Alan García declaró como testigo en este caso y durante su intervención exculpó a Rómulo León del contacto que pudo haber tenido con el empresario Fortunato Canaán. A la lectura de sentencia, no se presentó Rómulo León, quien se encuentra internado en una clínica desde el mes de mayo. Su abogado, José Orrego, informó que ha sufrido tres infartos cerebrales y tiene parte de su cuerpo paralizado. En su caso, la pena entrará en vigencia una vez que sea confirmada la sentencia por una sala superior. Cabe anotar que la defensa del exministro de Pesquería recién podrá presentar un recurso de apelación el próximo miércoles en la audiencia en la que se leerá el fallo completo. Tampoco se hizo presente Canaán, quien radica en República Dominicana. A este se le impuso una reparación civil de 200.000 soles. Para él, se ha pedido su ubicación y captura internacional.